Rauw Alejandro, el famoso reggaetonero, se encuentra de gira en Estados Unidos, en donde ocurrió el lamentable accidente. El intérprete de Loquera la está rompiendo con su Saturno World Tour en las ciudades más importantes de Estados Unidos, para luego visitar México, aunque puede que se retrase todo. Y es que Rauw Alejandro realizó una pirueta en la canción Verde Menta, y fue en ese momento en que se dislocó el hombro. El reggaetonero compartió en su Instagram lo siguiente, Se me salió el hombro de sitio, pero terminamos el show. Los quiero Atlanta, gracias por romperla esta noche, escribió el cantante. Los videos del momento aparatoso se hicieron viral rápidamente en las redes sociales. Después de aquella publicación, el también novio de Rosalía, compartió que se sigue recuperando, pues no planea dar un paso atrás con su gira. A mal tiempo, buena cara. Bendecido de poder hacer esto y compartirlo con ustedes. Saturno continúa hoy. Escribió el cantante de Punto 40. De esta manera, queda claro para sus fans de México que sus shows programados en aquel país sigue en pie.